No se metan en eso, yo sé que están preparando unas resoluciones y preparando unos decretos y unas cosas, no inventen porque se les va a desacatar esa decisión. Oiga bien, prepárense para llevar mucha gente presa, preparen las cárceles y preparen algunas cómodas por si tienen que llevarme a mí también, porque no se le va a aceptar, no se le va a acatar. Ese toque de queda inclusive no se le va a acatar en ese momento, no se le va a acatar, no. Ya ha sido demasiado lo que se ha aguantado y lo que se ha soportado con toda esta situación. Queridos amigos, que Dios les bendiga, como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones, así siempre que tengamos contenido nuevo serás el primero o la primera en recibirlo. Miren, Carlos Peña es noticia. Este pastor que está para muchos incitando a la desobediencia civil. Esto luego que dijo que no se va a someter a las restricciones del toque de queda en una fecha tan especial como Nochebuena o Año Nuevo. Sucede que esas declaraciones se dan luego que el ministro de Salud Pública, desde el programa hoy mismo, la semana pasada, estuviera diciendo que la población dominicana debe estar preparada para modificar parte de sus hábitos, y específicamente en una fecha tan importante, en una fecha festiva como lo es Nochebuena, indicando que debería hacerse un almuerzo y que en la noche se apliquen las restricciones para que todos permanezcan resguardados en su casa y así evitar la propagación del virus. Líderes políticos, como es el caso de Leónel Fernández, ha dicho que se deben mantener las medidas, pero flexibilizar el tránsito, que la población dominicana no esté sometida a este toque de queda que va desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, y sábado y domingo inicia a las 7 y termina a las 5 de la mañana. Uno quiere ser consciente y uno entiende que la mejor manera de que este virus no se prepague es evitando el contacto, pero en fechas tan especiales debería flexibilizarse un poquito, porque estamos hablando de que la población dominicana está sometida al toque de queda desde marzo, y eso tiene a mucha gente con la cabeza al borde de explotarse, y se han realizado incluso estudios donde se ha determinado que el encierro está afectando la estabilidad mental de muchas personas, y sabemos que con la debida protección y el debido protocolo se pueden hacer muchas cosas, porque durante el día permanecen prácticamente todas las actividades económicas sin que se detengan, lo cual no criticamos, y durante el día se observan aglomeraciones de todo tipo, y durante el día hay restaurantes, y durante el día hay toda clase de negocios que están operando. Aquellos que quieran someterse a la voluntad del gobierno y aquellos que no quieran salir a compartir con absolutamente nadie, bien yo entiendo que pueden acatar esas medidas que está diciendo el gobierno, pero hay otra parte de la población que no aguanta más esta presión de que si salgo me van a meter preso, y si no me van a meter una multa y habrá un registro que posiblemente me pueda perjudicar en el futuro. Ojalá que se examine bien el contexto en el que nos encontramos, sabemos que en algunos países de Europa luego que se dio apertura tuvieron que cerrar nueva vez, porque se dio un rebrote, y es lo que no queremos que ocurra en el país, no queremos que eso suceda, si vemos las últimas cuatro semanas se ha incrementado la tasa de positividad en el país, lo que indica que están surgiendo nuevos contagios, pero con el horario que tenemos desde hace mucho tiempo y prácticamente desde que el gobierno de Luis Abinader asumió el poder. Que dicho sea de paso, se criticaba mucho cuando estaban en la oposición, pero ahora quieren mantenerlo prácticamente de por vida. Estamos conscientes de todos los riesgos a los que se enfrenta la población dominicana en caso de que haya un mal uso del toque de queda, pero cada uno de nosotros debe ser responsable de sus actos. Estamos cediendo mucho en cuanto a libertad se refiere por un factor fundamental que es el temor. Quien quiera bajo su responsabilidad que celebre su Navidad con la debida protección y en el horario que entienda, y aquellos también que entiendan que tienen que quedarse en su casa, pues que se queden. Otra información que quiero compartir con todos ustedes, y es pedir una cadena de oración, y esto no alarmando a cada uno de los que están ahí detrás, por nuestro hermano Nelson Javier, quien sufrió un derrame ocular. Así lo confirmó el día de ayer cuando estaba conversando conmigo sobre el tema del Pachay, y aprovechó allí y me dijo que sufrió un derrame ocular en su ojo izquierdo, y que apenas puede ver entre un 20 y un 25%, y que se irá hacia los Estados Unidos a realizar una evaluación, y que en la misma, en esta evaluación, se va a determinar qué plan o qué tratamiento debe recibir para restablecer por completo, o mucho más, la visión que tiene nuestro presentador reconocido, Nelson Javier. En la misma conversación, que la voy a dejar justo cuando termine esta intervención, Nelson Javier me explicaba que por tales motivos suspendía las aspiraciones y el deseo de presentar un proyecto televisivo aquí en la ciudad de Santo Domingo, y como habíamos adelantado, desde este mismo espacio se pretendía competir con Frédéric Martínez del Pachay, que ahora pasó a Radio América, el Canal 12, en el cable aquí en Santo Domingo, y se pretendía colocar en Digital 15 una propuesta donde Nelson Javier estaría llevando ayudas sociales, más o menos la misma temática del Pachá, pero más enfocado en ayudas sociales que otra cosa, y era una solicitud que tenía el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y que también de esa propuesta conocía muy bien el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Entendemos que Nelson Javier va a sobrepasar esta situación y esperamos en Dios que se recupere lo antes posible. Recuerden suscribirse activando la campana de las notificaciones y quiero saber qué piensan sobre Carlos Peña y esto de que se preparen para meter mucha gente presa. Que pasen feliz resto del día y les dejo con el audio de Nelson Javier. Don Nelson, si me permite una última pregunta. ¿Usted tiene planes de venir hacia Santo Domingo, hacia producir televisión según tengo entendido? ¿Cómo van esos planes? Mira, ya yo debí estar en Santo Domingo. Hace cerca de 20 días, yo sufrí un derrame ocular. ¡Oh! En el dios izquierdo. Es la primera vez que hablo de esto. Y yo perdí un ochenta y algo por ciento de la visión del ojo izquierdo. ¡Ay, Dios mío! Yo tengo que ir a Estados Unidos. Yo tengo que trabajar con cardiólogos. Por ejemplo, estaré en el hospital Montesinaí. Es lo que digo. Y estaré evaluándome. Evaluándome. Yo no puedo sacrificarme ahora mismo. No sabe el presidente. No sabe cómo es día. No sabe mi familia. Y he sufrido mucho esto porque yo hace tres semanas atrás yo tenía la fuerza para estar ya ready. Para hacer un proyecto de televisión de la capital. No he soñado que morir. No lo quiero hacer. Pero no me voy a morir antes de hacerlo. Tengo que tener fuerza y las expectativas. Y quiero dar las gracias a todos los productores de televisión del país. Todos los productores del programa. Todos, sin excepción. Todos. A Rosaya, a René Brea, a Pinky. A todos. Este muchacho que está en el club de BES, en la escuela. A todos. A todos. A todos. Que de una forma u otra se acercaron a mí para ponérseme a la orden. Todos ellos. Gracias. De verdad que sí. En algún momento realizándolos. Si Dios me da vida. Pueden estar seguro que algún día yo haré algo en Santo Domingo porque no han venido oídos de canales. Y periodistas como tú, con valores de respeto. Has tenido la oportunidad de decirme qué es lo que puedo hacer. Si competir con nadie es simple y sencillamente para compartir una buena televisión de lo que me queda. Que creo que puedo dar.